El alcohol te aconseja puras pendejadas. El alcohol te dice, pues maneja, güey, andas bien. Pero señor alcohol, no puedo caminar. Pero puedes manejar, puñetas. Todo el mundo sabe qué pedo manejas mejor. Ese es el alcohol. El alcohol te ve que te estás divirtiendo en una fiesta y llega contigo el alcohol y te dice, carnal, carnal, si ves el güey el grandote, el musculoso, ve y ponle un putazo a parte mía. Te está viendo feo. Y márcala a tu ex, son las cuatro y media, es buena hora. A las mujeres el alcohol les da consejos del tipo, canta, tú cantas bien bonito. Y bailas igualito, Shakira, baila. El alcohol a las mujeres de repente les dice, ay, no está tan feo. ¿Qué tiene que sea mesero? Ah, dolió culeras, qué bueno. Gracias, y le da. Gracias. 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 Gracias.